Ejército TV, todo por la patria. El 29 y 30 de septiembre de 2020, el Ejército de Nicaragua dio cumplimiento al plan de seguridad en el campo y al plan de protección de los recursos naturales y el ambiente. En las comarcas Las Delicias, La Toboba y Jorjito, municipio de El Ayote, región autónoma de la Costa Caribe Sur, el quinto comando militar regional recuperó ganado y retuvo a cuatro personas, todas vinculadas en actividades de abigeato. En nombre de la familia queremos agradecerle al Ejército de Nicaragua por el apoyo brindado, el cual fueron a la comarca Las Delicias. En el sector de La Bocana de Zapoá, municipio de Cárdenas, departamento de Rivas, el cuarto comando militar regional retuvo a un ciudadano, quien trasladaba de manera ilegal piezas de madera aserrada de la especie roble, violentando las leyes establecidas en el país. Las personas retenidas, el ganado y la madera, fueron entregadas a las autoridades correspondientes. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.